Buenas tardes, buenas noches, buenas las que sean, el día de hoy es un lugar, digo, un video muy feliz, porque les voy a enseñar mi colección de estos hombres preciosos que ven aquí, todo lo que tengo de Gasset hasta el momento, Gasset es una banda japonesa, para los que no tienen contexto o los que llegaron aquí por razones del destino, Gasset es una banda japonesa conformada por cinco miembros y tocan más o menos, bueno tocan como muchos géneros, realmente no los encerraría en uno solo, pero tocan rock, metal, y yo he sido fan desde que tenía 12 años, ahorita tengo 23, y neta que es lo más consistente, es lo que he tenido en mi vida, porque yo me aburro muy fácil, o como que dejo las cosas muy... o realmente soy una persona que muchas veces como que le gusta todo, 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 pero esos cinco personas han sabido mantener la consistencia en mi vida, y hoy les voy a enseñar todo lo que poseo de estas personas, que, o sea, no es una colección muy grande, como he visto de otras personas, pero es una colección que a mí se me hace como de, uff, mis tesoros, entonces vamos a comenzar, hay algunas cosas que pues no son originales, o no son como tan tan de diseño, pero igual les voy a incluir, porque está chistoso, y porque siguen siendo de Gasset, entonces comencemos. La primera cosa que les quiero enseñar es este Lanyard de la vez que vinieron en el 2016, te lo daban si eras VIP y fue el mejor día de mi vida, se los juro, si quieren que les cuente ese día, bueno, tengo un video, pero si quieren que se los cuente a detalle, pues ya, me dicen. Este Lanyard de de Gasset, por aquí dice de Gasset, por acá tiene el lema, yo creo que les voy a dar como fotitos, bueno, les voy a poner como el acercamiento, es muy especial realmente, pues, para que usas un Lanyard, si no es como para el trabajo o algo así, pero pues, para mí es como el mejor Lanyard que tengo, me encanta, dice de Gasset, World Tour, this is the Matic, y lo amo, porque significa como de, los sueños se cumplen, se vuelven realidad. Irene, oh my god, it's amazing. La segunda cosa que les quiero enseñar el día de hoy es esta playera. Esta playera es original, es igual de los goods del tour 2016, porque esa vez me puse loca. O sea, es porque go big or go home y yo fui big. Entonces es esta playera, pone enfrente, algo que siempre le he admirado a Aruki, a su habilidad para diseñar cosas, ok, esta no es como el mejor diseño de enfrente, pero la verdad es que sí me gustan a mí, World Tour Dogmatic 16 y todas las ciudades a las que fueron, y los cuervos cubriendo los ojos. Excelente para fiestas infantiles. Pero a mí me encanta, me encanta esta playera, me encanta usarla. Y es uno de mis tesoros. Les voy a enseñar muchas playeras. Esta es la segunda playera que tengo. Esta es la que te daban en Sierras VIP en el 2016. Es esta, de Gasset normal, pone enfrente, de Gasset. Amazing. Y por atrás dice, avisus, avisum, invocat. Me gustó el diseño de atrás. El de enfrente como que está muy basic, pero el de atrás está como... Perrón. Y pues igual, significa como muchas cosas. Me gusta mucho. Y... Está cool. La siguiente playera... Esta es la fracción playeras. La siguiente playera es del tour... Creo que es el de 2018. El último tour que hicieron. Y pues había, creo que sudaderas, playeras y no sé qué, pero en ese momento yo no contaba con tanto efectivo. No fui big, fui home. Entonces solo pude comprar una playera. Podía comprar la sudadera, pero ya se había acabado. Y tengo esta playera que es de Miss Fabs, porque tiene amarillo. Ya no es tan blanca como las otras. Es de la de... 9th, 9th o 2.000. No sé si realmente existe eso en alemán, pero ya se sabe como sea el look. Y de la parte de atrás, tiene todo. Sabes de que tiene coche volador, el world tour, phase four, y todos los simbolitos oficiales. Esta me gusta mucho, porque siento que como que tiene un poco más de diseño. Y aparte aquí en medio, no como las otras, tiene el loguito de de Gasset impreso. Y ahí dices, original de calidad. Ahora, la próxima playera también se me hace muy especial, porque fue mi primera playera de Gasset y una de las primeras cosas originales que compré de ellos. La amo. Y es esta. La primera playera que trajeron aquí en México. Me parece que... En México. La primera vez que vinieron, trajeron otra cosa. Creo que la toalla. Esa la tienen. Pero yo tengo esta, la de Radman. Me encanta porque me recuerdo a Bruja. Porque con esta... Bueno, con esta decían el encore y salían y eran muy felices y andaban con una era muy acá. Muy colores. Fosforescencias. Y pues atrás dice de Gasset. World tour. Y algo especial de esta que me encanta y que las otras no tienen junto para playera de aquí es que está más suavecita. O sea, es como una tela más suavecita. No sé si le pusieron más algodón, menos algodón. Pero está muy cool. Y la amo. Ahora, para finalizar la sección playeras, esta, esta, que también es del world tour del 2016. Esta me gustó un buen. La amo. La amo. Porque verán este logo. No sé cómo decirle. Pero la neta siento que está súper cool. Atrás está el logo de Gasset pero en versión de metal, ¿aigues? No sé. Esos metals tienen muchas variaciones y la neta no me las sé. Alguien corríjame, por favor. Una cosa que tiene esta playera y que todas las personas que tienen esta playera van a saber es que todos pierdan que dicen Maluma. Es lo malo. Todos dicen de que ah, no manches si es una playera de Maluma y digo, bro, no. No tendría nada de malo tener una playera de Maluma. Pero la mía no lo es. Dice Maluma. 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 Pero bueno. Aquí está. En la sección cositas chiquitas tenemos este llavero. Igual lo lo vendieron en el 2016. Les digo yo, iba con todo hasta por el llavero. Eso así. Chulón. Chulón, chulón. De plastiquito normal. La verdad es que siento que a este llavero no le pusieron gran ciencia como en otras cosas que hacen. Solo es un llavero de plástico. La neta, se la volaron porque en los otros países llevaban un buen de cosas de mercancía oficial y de cosas que no se habían vendido en Japón como los ositos. Y a nosotros nos dieron ese llavero que pues el diseño no tiene. Ay bien, Pero ustedes saben. Ustedes saben. Y las personas que están viendo esto saben que no estuvo cool. Lo último que tenemos aquí es esta cosa. Está gigante. Creo que es la cosa más grande que han sacado en cuestión algo. Y lo compré porque ahorita les voy a enseñar. me encanta que ya sea como el arte finalizado aquí. Todo gigantesco. Si lo abrimos tenemos el DVD. Todos los demás los demás fotitos. Yo creo que podríamos. Bueno, todas las fotos como de adentro. Si quieren se los enseño. No hay problema. Este soy yo enseñándoselos. Miren. Miren que coqueto que chulo. lo abres y trae el librito con la foto de todos estos carnales. Que la Uy. Que el Uruja. Que el Ruki. Que el sombrero. Todo muy chulo. Muy coquetón. Sí está. Sí está chido. La verdad. De la misma era del dogma tenemos el de Ogly. Este es mi disco favorito de la era por la canción. Ustedes saben que está increíble es el bracito de la mornita esta. Tenemos a dogma. Adelante y por atrás también se los voy a enseñar ahorita. Y tenemos on dying que es el otro bracito de la monita. Amig. Increíble. Los tres ya se nos la monita junta. Ahorita se los enseño. Ahorita se los muestro. Y seguido de eso tenemos aquí estoy otra vez ahí están los tres discos ya abiertos. Ya como grabé medio más. la Fuzzmate de la era de Fletch. Una vez estaba de viaje y la vi ahí y dije o sea la verdad es que si la ojea ya está muy viejo chéquense tiene a Lyutaro también. No sé qué era sea esta pero tiene a Lyutaro. En ese entonces yo era una chiquilla de 12 años 13 máximo. Pues nada más conocí a estos carnales. Bueno sí conocía más pero los que me importaban eran estos. Vean estaban haciendo el Tokyo Dome Amazing no sé qué dice nada de aquí adentro pero está cool tener una revista oficial y aparte según yo no sé si las descontinuaron o si ya no salen o ya no veo como las cosas que salen en Fuzzmate pero antes esto era esto era donde salían todas 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 las photoshoots de todos los artistas de Before the Day y pues nada es esta Toxic es la edición especial muchos dicen que pues no es como que es el mejor disco del mundo que han sacado a mí me gusta está súper cool me parece porque pues o sea no es como su estilo de siempre técnicamente pero está guapachoso como para bailar como para disfrutar aparte en el tiempo donde estaba muy de moda Skrillex y todos decían que eran licuadoras pero a mí la verdad es que me gusta mucho está aquí y tiene que su DVD que su disco que sus fotos y pues nada la verdad es que está muy padre a mí me gusta mucho billar también me encanta entonces yo le pongo un 10 a Toxic esperen a ver esto bueno no primero les voy a enseñar esto que es mi posición más preciada con respecto a Gasset y literal es como lo amo tiene un buen significado para mí me lo regalaron de cumpleaños y no puedo creer que tengo esa preciosidad acompáñenme del otro lado déjenme tomar una foto con esto lo puedes me encanta está increíble ahí se pueden ver las firmas y es como no puedo creer que tengo esto hasta el día de hoy y ahorita les enseño otra cosa que que tienen que ver y sé que las personas que fueron al concierto del 2013 lo van a reconocer y pido perdón de antemano pero pues aquí vemos posters que la voy que el cae que un cuadro que hice cuando estaba asesinado y estaba en secundaria en arte chon 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 es look y tamaño persona es un core out que tengo desde que fue el concierto del 2013 vean compadres amigos muchas no me entiendas y está muy raro tenerlo y aparte en frente como que normalmente tomo clases de zoom y todos se quedan con ¿qué es eso? porque nada se ve como su torcito como de aquí para abajo bueno no como de aquí para abajo y sabes no sé la pandemia vino a exponerme como persona loca por estos hombres no me avergüenzo pero sí está medio raro que aparezca atrás aparte no aparece todo pero bueno en el concierto mi hermana y yo juntamos para comprar el agriuki y aquí estamos con él fuertes constantes desde hace años y pues eso es lo que les quería enseñar y pues ah se me olvidan las tarjetitas que venían con el cd el grandote las puse aquí tuc 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 ahí están los cinco y pues eso es todo lo que les quería enseñar no está tan grande la colección pero sí tiene algunas menciones honorables y se las quería mostrar a todas las personas que también comparten la atención conmigo y pues nada espero que les haya gustado el video y si les gustó suscríbanse a mi canal díganme qué otra cosa quieren que les enseñe y pues nada adiós gracias por ver bye un saludo y un saludo Gracias. 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 Gracias.